Y bueno, el día de hoy vamos a tener una introducción y vamos a estar hablando de las obras de la carne. Es necesario que nosotros nos llenemos de información de lo que dice su palabra con respecto a las obras de la carne, porque en el transcurso de nuestra vida, a veces hay ideas y pensamientos de que, ¿por qué me va mal? Voy a empezar con las preguntas que a veces nos hacemos. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué batallo en esta área? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me escucha y no me responde? ¿Por qué batallo en mi salud? ¿Verdad? Y hay muchas cuestiones que nos hacemos, muchas preguntas y que muchas de las veces nosotros no entendemos el por qué, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo algunas cosas de la palabra donde nosotros tenemos que ver en nuestra vida y en la vida de nuestras generaciones pasadas. Pero vamos a ver en primer lugar en nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos ir avanzando. Y dice en el Salmo 26, que yo le voy a pedir que vaya al Salmo 26. En este Salmo habla, vamos a ver el 2, pero quiero que empecemos porque dice que se llama Declaración de Integridad. Dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Y esto es lo que yo quiero que veamos. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y bueno, vamos a leer el 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Allí el salmista está hablando de que él en ese tiempo andaba en integridad. Andaba bien, todavía no había pasado por situaciones en las cuales él dijera, David dijera que haya algo en él que estuviera mal, pero algo que puedo ver es que él decía, escudriñame. Y en otra versión dice, en el versículo 2, dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame y examina mis intenciones y mi corazón. Todas sabemos que hacemos cosas que la gente puede ver, nuestra familia puede ver, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, ¿verdad? Y pues decimos, no, pues estoy haciendo las cosas de mi vida de una forma correcta. Pero también cada una de nosotras conocemos la intención con la cual yo hago las cosas, ¿sí? Cada una de nosotras. Cada una de nosotras conocemos con qué intención hacemos o hemos llevado nuestra vida y nuestra conducta. Pero hay cosas que en lo íntimo conocemos y sabemos con qué intención hacemos y nadie lo sabe, ¿verdad? Puede ser una intención buena, pero también puede ser la intención mala. Y de eso la gente no lo puede ver, nuestros pensamientos. Aquí habla de nuestros pensamientos. Porque sabemos que de nuestros pensamientos que han entrado en el corazón, salen nuestras conductas, nuestras respuestas, nuestras palabras, ¿sí? De la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que examinar, necesitamos aprender y examinar cómo está nuestra vida a la luz de la palabra, del evangelio, ¿sí? Cuando leemos la Biblia, ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer ajustes, que tenemos que corregir cosas de nuestra conducta. Nuestras reacciones, nuestras respuestas son un poquito que podemos escuchar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? Si yo respondo mal, es porque algo está mal en mi interior. Si yo estoy agresiva, es porque algo hay en mi corazón que me ha lastimado y por eso hay violencia. Y contesto agresiva, ¿verdad? Porque contestar con agresividad es porque hay en nuestro interior algo que dañó nuestro interior y sale, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que examinar de todo lo que hemos vivido y buscar nuestra sanidad y nuestra libertad y pensar cómo debo de corregir mis caminos y mi estilo de vida, ¿sí? Porque si yo me examino y no me corrijo, pues no va a pasar nada. La palabra, cuando la leemos, yo no sé si a usted le pase, cuando usted la lee, yo leo un salmo, por ejemplo, este que acabamos de leer, dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad, ¿sí? He andado. Yo le pregunto y quiero que lo piense y usted misma se conteste y lo escriba en su cuadernito. ¿Yo estoy en integridad? Bueno, quiero que lo examine, quiero que lo piense, que lo medite y que escriba. Ahora, no, no siento o sí siento que estoy en integridad, porque hay cosas en nuestra vida que van marcando nuestra vida desde que somos niñas y van marcando nuestra vida y creemos que todo está bien, creemos que todo lo malo puede ser porque Dios no me ama, porque Dios no me escucha, porque todos tienen la culpa, todos tienen la culpa, yo soy la íntegra, la buenona, la santa, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Hay que examinarnos, porque cuando yo tengo problemas con mucha gente, a lo mejor la gente no es el problema, el problema lo traigo yo en el corazón y en mis pensamientos, ¿sí? Porque le voy a decir algo, si yo tengo problemas con mucha gente, yo tengo que pensar que hay un conflicto, ¿verdad? Y que el conflicto con problemas con muchas personas no es la gente el problema, sino yo soy la conflictiva. Yo traigo cosas en mi interior que yo no puedo ver y que yo no quiero ver de examinar mi vida porque tengo problemas con una persona y con otra y con otra y con otra, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pensar, que examinarme y que ver adentro en mi corazón qué está pasando en mi vida para yo poder tener una buena comunión con las personas, una buena relación con todas las personas, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ver qué pasa en nuestra vida. Y bueno, ya les adelanté que vamos a ver las obras de la carne y por qué estas obras de la carne, pues, se manifiestan. Como parte número uno, vamos a ver cómo debemos de andar y le voy a pedir que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Sí? Es un libro que habla mucho de las obras de la carne. Del capítulo 5 vamos a ver 16, 17 y luego vamos a ver 19 y 21 para que no cierre su Biblia. 16 y 17 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, antes de comenzar a leer aquí esta parte, yo le quiero preguntar a usted y solamente quiero que me levante su mano. ¿Cuántas de ustedes quieren andar en la carne? No, ¿verdad? Pero somos carne, ¿sí? ¿Y cuántas de ustedes quieren andar en el Espíritu? Levanten su mano. ¿Sí? Tenemos una lucha, ¿verdad? Todas queremos andar en el Espíritu, pero nos cuesta trabajo porque como somos carne y tenemos una tendencia caída desde Adán, entonces tenemos una lucha interna en nuestra vida. Entonces dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? Vamos a ver estos puntos importantes. En primer lugar dice que andemos en el Espíritu y no le demos satisfacción a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne. Es decir, yo alimento mi carne, ¿sí? Yo decido alimentar mi carne con los deseos que yo tengo. ¿Cómo cuáles? La manera de hablar, la manera de vivir, la manera de pensar es como yo voy a alimentar mi carne, ¿sí? Con lo que veo también, porque si yo veo tele y veo novelas y veo cosas en las redes sociales, ahí el mundo me va a jalar, lo que veo, lo que recibo, la información, ¿sí? Entonces, algo me va a gustar. Si yo veo un programa de televisión, por ejemplo, una novela, me lleva a viciarme, ¿verdad? Porque me va a tener ahí, ¿cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Dos horas? Las redes sociales, ¿cuánto tiempo nos absorben? Muchas horas. Podemos decir una hora, pero ¿sabe qué? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo recuerdo hace tiempo cuando estaba el e-mail, este, temprano empecé con, me conecté con unas personas, tenía una consejería por internet y luego ya me puse a ver, después de terminar, a ver qué correos tenía y quiénes estaban conectados y con quién platicar y me acuerdo que empecé a las nueve de la mañana y yo sorpresa que yo sentí poquito tiempo y escucho entrar a mi esposo con las niñas que habían regresado de la escuela, eran las dos, casi dos y media y no sabe qué susto me di porque dije, no hice la comida, se me fue el tiempo así corriendo. ¿Por qué? porque las redes sociales te atrapan de tal manera que no te das cuenta que han transcurrido nueve, diez, once, doce, una, dos y media. ¿Cuántas horas fueron? Cinco horas y media. ¿Y cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? Aquí yo le estoy mostrando la lucha tan grande que tenemos con quién. Con la carne. Sí, no satisfagas los deseos de la carne. Yo tengo que pensar con qué estoy llenando mi carne. ¿En qué la estoy? Otra palabra que no sea tan difícil como satisfacerla. Bueno, satisfacerla, ¿verdad? Llenarnos, deleitarnos con las cosas, ¿verdad? Que nos gustan. Tenemos que ponerle a las cosas que nos satisfacen límites. ¿Está de acuerdo conmigo? Tengo que ponerle límite a lo que me satisface. Y, ¿sabe qué? Son deseos. Son deseos que tenemos por la televisión, por las redes sociales, por el celular. Porque en el celular hay varias cosas. Hay varias aplicaciones. ¿Sabe cuánto gusto me da? Que yo en mi casa dejo el celular en la mesa o en mi recámara y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, mis quehaceres, la comida, el estar a pendiente de mi esposo y mis hijas. Y luego veo y se junta un montón y digo, voy a ver lo más importante. ¿Y sabe qué? Se me ha llegado a olvidar el celular en la casa. Y me voy al súper y me voy a ver a mis papás porque tengo que darle mis vueltas. Y hago otras cosas y el día me rinde y ya leí la Biblia y ya oré. Entonces, no soy esclava, ¿qué cree? Del celular. Y eso a mí me da mucho gusto. Porque no estoy satisfaciendo las obras de la carne. Porque yo tengo que limitar, yo tengo que tener el control. Porque Dios nos da, ¿qué nos da? Nos da el poder de poder, dominio propio se llama para que las cosas no me dominen a mí, sino que yo tenga el control porque el espíritu, fíjese, el espíritu nos ayuda, como dice aquí, ¿verdad? Andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vamos al siguiente punto. Entonces, como primer punto, no debo satisfacer las obras de la carne. Y cuando dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se pone entre sí para que no hagamos lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer. ¿Qué quiero hacer? Andar en el espíritu. Quiero ser llena del espíritu. Quiero ser una mujer que ame a Dios, que busque a Dios, que sirva a Dios, que haga lo que tenga que hacer para bendecir a mi casa, a mi esposo, a mis hijos, la gente que conozco, ¿verdad? Que yo me organice, que yo sea una mujer que está alerta y consciente de lo que está haciendo en su vida. ¿Sí? Porque acuérdese que hay cosas del mundo que nos quieren controlar. Y aquí dice que el espíritu y la carne se oponen. Y aquí yo le quiero decir algo. Usted tiene que decidir. Decidir. Es el siguiente punto. O ando en el espíritu o ando en la carne. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Levante su dedito y diga yo. Yo. Yo tengo que decidir andar en el espíritu o andar en la carne. Y quiero que leamos. Bueno, el siguiente punto es que no podemos andar en el espíritu si andamos en la carne. ¿Sí? Yo. Si yo no oro. Si yo no oro la Biblia. Yo me va a ganar la carne. Me va a ganar el querer ver la tele. Mira, a mí me gusta ando haciendo mi quehacer. Bueno, me levanto, oro, leo la Biblia y luego ya me pongo a hacer mi quehacer. Y me organizo si tengo que salir a comprar algo o darle la vuelta a mis papás y así, ¿verdad? Me organizo. Entonces, administro el tiempo, pero como ya leí la Biblia, ando pensando en lo que leí, ¿sí? y me meto a hacer mis quehaceres y créame que ando más en lo que leí pensando que en lo que estoy haciendo. Y no sé si le ha pasado, pero a veces uno no hace las cosas como las debe de hacer, ¿verdad? porque anda uno pensando en las, estás limpiando pero no estás viendo muy bien lo que estás haciendo porque estás pensando en otras cosas. Entonces, a veces me ha pasado, ¿verdad? que mi esposo ya me dijo, oye, quiero un té, ¿verdad? Y yo ando pensando y ando haciendo mi quehacer, pero yo ando en el espíritu, ¿sí? y sí, se me pasa ese asunto y ya mi esposo se para y él se va a hacerlo y se lo prepara y le digo, ay, me ganaste, ¿verdad? Pasa, pero tú tienes que examinarte qué estás haciendo con tu vida. ¿Hago esto? ¿Hago aquello, señor? Señor, necesito esto, necesito aquello. ¿Cómo ves? Así, 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 la petición, ¿verdad? Y ustedes esperan el Señor, esa es una decisión tomada en el espíritu, ¿sí? Y Dios le va a contestar, Dios le va a responder porque usted está en el espíritu considerando a Dios, tomando en cuenta a Dios en lo que quiere hacer, en lo que piensa hacer, porque mire, a mí me ha pasado que vienen y me, un día me viene y me comenta una persona, fíjese, pastora, que vamos a hacer esto, pero yo quiero que usted sepa porque, este, porque, por pedirle permiso, porque vamos a hacer esto y esto y esto y aquello. Y a los dos o en dos días yo me di cuenta que lo que me estaban diciendo, pidiendo permiso para hacer esto y esto y aquello, ya estaba hecho con tiempo atrás. y yo dije, pues a mí no me está engañando la persona, ¿verdad? Es que te estoy pidiendo permiso porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero ya, ya lo habían hecho, ya lo habían hecho, ya lo habían aventado las redes sociales, un plan, un trabajo, un proyecto y yo dije, pues no, eso no es así y no es porque me tengan que pedir permiso a mí o a mi esposo, ¿verdad? Sino porque es tener en cuenta a Dios, el hacer las cosas, hay un plan, tengo un proyecto, desde el momento que lo pienso y lo escribo y lo empiezo a trabajar, yo, yo tengo que considerar a Dios en mi petición de oración, pero también si yo tengo cobertura, si yo tengo mis padres, mis pastores, ¿quién más? Mis jefes, mis compañeros de proyecto, ¿verdad? Pues vamos a orar y vamos a hacer esto, está este plan, pero vamos a poner los planes delante de Dios, eso es hacerlo en el espíritu, eso es tomar en cuenta a Dios, ¿se acuerda que romanos uno habla de que consideraron no tomar en cuenta a Dios? ¿se acuerda? Entonces, muchas de las veces nosotros en la carne hacemos cosas, hacemos planes, hacemos proyectos y no se dan y no es culpa de Dios, sino que yo no he tomado en cuenta a Dios, entonces, ¿cómo Dios me va a respaldar? Ahora le pregunto, si yo hago algo y no me sale, ¿será que es culpa de Dios? No, es que yo no estoy haciendo las cosas como las debo de hacer y yo no puedo culpar a nadie y menos al Señor, ¿verdad? porque nosotros tenemos que buscar la respuesta de Dios en oración. Busqué en el diccionario qué son las obras y las obras se trata de actividades divinas o humanas que pueden ser consecuencias del bien o del mal y yo decido cuáles serán mis actividades. Si yo, como dijo mi esposo, si yo hago algo malo, la consecuencia va a ser mala, ¿sí? Si yo hago algo bueno, la consecuencia va a ser buena. Si yo hago algo bueno, va a ser bueno, ¿sí? Porque nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío, pero también nos ha dado su sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y no se trata que yo le tenga miedo, se trata que yo lo considere en mi vida. Si yo soy hija de Dios, ¿cómo se porta una hija? Yo tengo dos hijas y desde chiquita las enseñé a pedir permiso. Mamá, ¿me dejas ir a jugar? Vamos a jugar o ve a jugar de acuerdo a la edad, ¿verdad? Pero si yo como hija no pido permiso y yo no, y yo me mando sola y yo hago por allá lo que yo quiera, pues no soy hija. ¿Sabe que yo le decía a mis hijas esto cuando estaban chiquitas cuando me desobedecían? Me enojaba y les decía, ¿sabes qué? Te voy a quitar las caricaturas de castigo porque no me hiciste caso y una hija obedece a su mamá, un hijo obedece a su papá. ¿Por qué? Porque si no el día que su niña o su niño tenga 20 años no quiera esperar que le diga mamá, tengo un evento en la ciudad X y me voy a ir. ¿Verdad? Y puede ser que el hijo se le vaya y ni permiso le pida. ¿Por qué? Porque no los enseñamos, porque no los instruimos, porque no los corregimos y yo siempre he pensado que si una hija no obedece a sus padres cuando se case difícilmente va a obedecer a su esposo. Tan fácil. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que entrenar a nuestros hijos y nosotros como pastores enseñar a la iglesia que nos comportemos como hijos. Yo le pido permiso a mi padre celestial y yo lo considero porque es mi papá. Le pregunto hablando de esto. ¿A usted le gusta que sus hijos hagan cosas sin pedirle permiso? A nadie nos gusta. Entonces imagínese cómo hemos sido hasta el día de hoy si le pedimos permiso al Señor por lo que queremos hacer. O peor tantito que hacemos las cosas que hacemos sin pedirle permiso y todavía le echamos la culpa al Señor. Es injusto ¿verdad que sí? Es injusto y tenemos que pedirle perdón a Dios por muchas cosas porque nosotros tenemos que ver que hay consecuencias. Déjeme ver el tiempo. Punto número cuatro. De verdad soy libre. Le voy a pedir que vayamos a Gálatas 5.13 ahí mismo 5.13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuimos llamados solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros y aquí en esta palabra que leemos me llama la atención que no usemos la libertad como pretexto para hacerlo malo esto lo dice en otra versión ¿sí? hermanos se las voy a leer hermanos Dios los llamó a ustedes a ser libres pero no usen la libertad como pretexto para hacerlo malo al contrario ayúdense por amor ¿por qué nos debemos de ayudar? por amor no atropellarnos no afectarnos unos a otros respetarnos amarnos el amor trae respeto ¿sí? dice por amor los unos a los otros y mire encuentro en esta porción de esta palabra que mi libertad se somete al amor de Cristo yo no puedo maltratar a nadie dígalo conmigo a nadie porque yo si yo amo a Dios debo amar a mi prójimo amarás a tu prójimo como a ti mismo yo no puedo maltratar ¿quiénes son mis prójimos? mi esposo mis hijos mis hermanos mis primos mis tíos mis amigos de la congregación y hermanos en Cristo a mis nietos a la gente que no conozco en la calle yo no puedo maltratar porque yo soy hija de Dios ¿está de acuerdo conmigo? ¿a usted le gusta que la maltraten? que le hablen feo que le piden las cosas feo bueno no debemos de hacerlo entonces sí porque si yo lo hago yo soy libre yo soy cristiana pero a mí me tienen que atender de ya ¿verdad? no no puedo maltratar a nadie no puedo contestar a nadie con malas palabras con tonitos espérame ahorita voy y te hago tu té ¿qué no ves que estoy haciendo el quehacer? no sí mi amor mire yo me siento muy mal cuando que me pide algo a mi esposo o mis hijas y yo ¿verdad? y yo así perdida en el espacio y que ya veo que él se va y se sirve ay señor ayúdame a ser más acelerada pero pues no le ganó a mi acelerado pero bueno este otra cosa mire hay una diferencia entre libertad menos amor en el libro de primera de corintios dice esto porque vamos a ver libertad pero no hay amor se convierte en libertinaje peleando con otros y dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe sí así así es como dice primera de corintios se lo traduzco en palabras de idalia de nada sirve que tú tengas lenguas y seas bien espiritiflautica espérate porque estoy llorando no ves si no tengo amor mire estamos muertos como dice romanos 8 13 si vivís conforme a la carne estamos muertos pero si vivimos en el espíritu si andamos en el espíritu sí entonces nosotros vamos a responder bien entonces libertad sin amor es libertinaje y me voy a pelear con quien se me atraviese sí le voy a contestar feo y al rato a usted le van a contestar feo porque es lo que ha sembrado sí la van a tratar mal porque usted ha sembrado el maltrato entonces tenemos que tratar a la gente con amor sí un día una mujer le dijo a mi esposo no que su esposa me trató mal y esto y esto y se agarró a decirle verdad y mi esposo me dijo oye ven necesito hablar contigo por esto y esto y esto mire yo me quedé tranquilita y le dije y tú crees que yo hice eso y se quedó así pensando tú me conoces cuántos años de casados tenemos tú crees que lo hice no pues no y entonces platicamos con ella no mi amor no no lo vamos a hacer déjala que siga así y sí porque a veces usted va a quedar mal si usted hace cosas así ¿sí? le cuento esto no por chisme le cuento esto porque todos nos conocemos ¿sí? todos todos nos conocemos y sabemos en qué batallamos ahora libertad más amor que es lo correcto es igual a servicio y sacrificio por otros ¿qué hizo nuestro señor Jesús? se sacrificó y sirvió a Dios con su cuerpo con su vida como una ofrenda para salvarnos fíjese lo importante que es sacrificarnos por amor ¿sí? sacrificio y servicio y y enlisté unas cosas que por amor usamos la libertad que Dios nos da para ganar las almas como punto número uno como punto número dos por amor sacrificamos nuestra libertad para que otros sean libres del pecado por amor nos hacemos siervos para reflejar a Cristo ¿sí? Jesús se hizo siervo para nuestra salvación esto viene en Filipenses dos del seis al siete cada creyente debe de usar su libertad en amor y edificar a sus hermanos unos a otros en el servicio y como punto número seis la carnalidad la carne pelea hace daño y causa destrucción en primer lugar en la persona y con las personas que le rodean una persona que pelea ¿qué cree? ¿qué cree que pase con ella? ay no con ella no me pongas ay no déjase la fulanita de tal que tiene tanta paciencia ay no la voy a evitar porque y ahí viene aquella ¿verdad? todos le sacan la vuelta entonces tenemos que examinar qué hay en nuestra vida en qué tengo que cambiar yo no puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy hija de Dios y hemos crucificado la carne ¿con qué? con sus pasiones y con sus deseos ahora porque aquí voy hasta aquí creo que debo de llegar le pregunto ¿podrá usted pensar que al tomar sus decisiones si su deseo es para para las actividades que tenemos en lo cotidiano nace de un deseo de la carne o del Espíritu Santo es decir ay no no voy a estudiar la Biblia no la voy a leer o no iré a la iglesia porque me quiero quedar a dormir o mejor me voy a la fiesta a la pachanga ¿verdad? es una lucha y es una guerra de carne ¿contra qué? contra el Espíritu pero la decisión ¿quién la tiene? levante su dedito y diga yo yo tengo que decidir andar en la carne o en el Espíritu y yo tengo que trabajar en mi vida ¿verdad? entonces vamos a terminar pero yo quiero que usted y yo nos levantemos de nuestro lugar porque vamos a orar vamos a orar no terminé el estudio de hoy pero lo continúo con la próxima semana y me quedo en la parte cuatro ¿sí? y vamos a orar si usted necesita separarse de su hermana para hablar con la verdad con el Señor pues puede hacerlo y vamos a orar y vamos a decirle al Señor Señor nos ponemos en tus manos Padre queremos en primer lugar si tú alguna si tú alguna vez le echaste la culpa al Señor lo dijiste lo pensaste o simplemente te ha costado andar en el Espíritu y has decidido andar en la carne y si tú quieres pasar aquí enfrente puedes hacerlo vamos a orar y decirle Señor he estado batallando he estado batallando en mi manera de pensar y en la en el estrés en la presión en las circunstancias te he culpado Señor me he sentido presionada por las actividades quizás que tenemos que son pues pudieran ser muchas Padre pero que yo como hija tuya Señor yo te pido perdón en primer lugar yo pido que el precioso Espíritu Santo precioso Espíritu Santo recuerda las palabras recuerda Señor las acciones recuerda que muchas veces hacemos cosas sin pedirte permiso a ti Señor y nos frustramos y nos enojamos y echamos culpa Señor y en este tiempo venimos delante de ti para ponernos a cuenta Señor y para pedirte perdón Señor de nuestros pecados reconocemos Señor que lo hemos dicho que lo hemos pensado que somos carne Señor y batallamos con esta carne pero no queremos batallar basta con la decisión que hoy he tomado dile al Señor hoy he tomado la decisión de seguirte a ti y andar en el Espíritu y crucificar mi carne Señor y buscarte a ti y corregir lo que hay en mi interior en mi mente en mi corazón tú me has llamado a libertad me has llamado a a examinar mi vida como la he llevado hasta este día y hoy yo me pongo en tus manos Señor y te pido perdón quiero que sepas que me arrepiento Padre quiero pedirte perdón porque también he hecho cosas sin considerarte Señor sin orarlas he andado en la carne he andado en mis deseos engañosos he andado en mis pasiones Señor he hecho lo que he querido Señor pero hoy yo me alineo a ti Señor y te pido perdón y me quiero ordenar y quiero decirte Señor que me ayudes que me ayudes Señor que cuando yo haga algo que no es correcto que no te he pedido permiso de hacer esto o aquello Señor sin tomarte en cuenta Señor te pido perdón Señor porque eso es injusto cuando yo me digo ser tu hija y yo no te pido permiso a ti Señor y yo hoy Señor me arrepiento de esto te pido perdón pero también me acerco a ti Señor para pedirte ayuda para que órdenes mi vida mis decisiones mis pensamientos y que yo sea una mujer Señor que obedezca a ti Señor a tu palabra a tu consejo a tu palabra Señor me alineo y me corrijo Señor no quiero que el enemigo gane ventaja en mi vida y en la vida de mis hijos y en mi familia Señor porque con estas cosas yo le he dado entrada al enemigo a venir a causar desorden y estragos en mi vida Señor hoy me alineo a ti Señor hoy pongo mi vida en tus manos para pedirte que me ayudes para pedirte que me enseñes y si hay cosas que tú tienes que recordarme que yo he hecho que he dicho Señor revelala recuérdala Señor para ponerme en cuenta contigo Señor para pedirte perdón por las cosas que hemos hecho Señor sin justificación alguna Señor y te damos gracias Padre gracias Señor porque eres tú quien nos enseña quien escudriña nuestra vida quien nos corrige Señor con ese amor con esa presencia con ese abrazo tuyo Señor en el nombre de Jesús te agradecemos cruza tus brazos mujer y dile al Señor Señor te amo tú eres mi padre y yo soy tu hija y yo quiero hacer tu voluntad y como lo oraste como lo dijo tu hijo Jesús yo quiero Señor hacer tu voluntad que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad en mi vida Señor en el nombre de Jesús y te abrazo Padre te abrazo con todo mi amor con todo mi corazón con toda mi alma y con todas mis fuerzas y quiero seguirte a ti Señor cada día Señor cada día de mi vida Padre en este camino al que me llamaste en este camino Señor donde sé Señor que con tu ayuda voy a lograr llegar al llamado llegar a la meta Señor llegar al fin Señor tú prometiste estar con nosotras todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo hasta el fin de nuestros días Señor y te agradecemos te damos toda nuestra gratitud a ti Señor en el nombre de Jesús Amén Amén te agradecemos Señor te damos las gracias abraza al Señor deja que Él te abrace deja que Él te haga sentir su amor su gracia su perdón su bendición Señor derrama tu espíritu derrama Señor lo que tú quieres entregar a cada una de tus hijas Señor abraza abraza Señor quizás hace falta recibir el amor de papá el amor del hijo y el amor de tu espíritu Señor gracias Padre te alabamos te bendigo dile al Señor te bendigo Padre te bendigo papá te bendigo Señor te doy gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque tú abrazas a tus hijas porque tú nos abrazas Señor con ese dulce y tierno amor con esa presencia tuya Señor que podemos sentir que podemos recibir de ti Señor te amamos Señor te amamos Señor con todo nuestro corazón te amamos Señor que no pase un día sin decirte que te amo Señor que no pase el tiempo Señor sin decirte que te amo Señor oh Padre gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias Señor gracias Señor alabamos tu nombre alabamos tu nombre Señor gracias gracias Señor gracias 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 Señor Gracias.